Andes huamudea corra huamuaki Aña chere ta tiga cojique Aña namo si a diez por acara Ta que a la cara hueta o taga Aña namo si a diez por acara Hueta andes huamudea corra huamuaki Aña chere ta tiga cojique Aña namo si a diez por acara Hueta andes huamudea corra huamuaki Aña chere ta tiga cojique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!